Bonita finca de adobe, puertas de encino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que este y su amor se me pierden A ti, a ella y a ese hombre, nos quemó con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que este y su amor se me pierden A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con leña verde No dejes que traiciones, que este y su amor se me pierden No dejes que traiciones, que esta y su amor se me pierden